Hola, soy Nicole Suárez y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Encuentran otros cuatro cuerpos entre los restos del edificio hundido en Surfside, Florida, que eleva la cifra de muertos a 16. Aún hay 147 desaparecidos, mientras los bomberos ya han removido 3 millones de libras de escombros. El calor sufocante no nos deja. En todo el país millones de personas se enfrentan a temperaturas altísimas como en la costa este, que superan los 100 grados. Las autoridades piden que se salga lo menos posible de casa. No es un juego. Es la campaña del FBI contra depredadores sexuales que atacan a los niños usando juegos en línea. Alienta a los padres a que sepan qué hacen y con quién hablan sus hijos en Internet. Siete días después del colapso del edificio Champlain Tower South en Surfside, Florida, los bomberos han encontrado otros cuatro cuerpos, elevándose así el número de fallecidos a 16. Las cifras se completan con 147 desaparecidos. Los bomberos ya han removido de la parte superior de la pila de escombros con muchísima cautela, más de tres millones de libras de concreto. Los equipos rescaten han creado túneles y huecos entre los restos de este edificio y así van logrando lentamente encontrar a las víctimas. Y esta tragedia también se cuenta en imágenes como las obtenidas en los instantes después de la caída del edificio de Surfside y a la situación de otros condominios de esa misma ciudad. Arancelo de Saga de Hoy Día nos lo cuenta. Tomó 11 segundos reducir escombros la torre sur de los apartamentos Champlain, pero las repercusiones durarán décadas. Estos videos que hoy día obtuvo en exclusiva fueron tomados minutos después del colapso del pasado jueves 24 de junio por Abraham Fuenmayor, quien nos confirmó vía telefónica que él fue uno de los primeros testigos en ver al primer sobreviviente, el adolescente pidiendo ayuda entre los escombros. Una tragedia que encendió las alarmas y el temor entre los residentes del área. Pusieron un aviso ahí, pero los residentes entramos por el garaje, así que no vemos lo que dice ahí. Doña Cecilia Cervera se refiere a esta advertencia de estructura insegura que las autoridades de la ciudad de Miami Beach colocaron en su edificio, el condominio Maison Grande, una propiedad de 18 pisos y más de 500 apartamentos en Miami Beach, a menos de 3 millas del sitio de la tragedia. Según registros públicos citados por el Miami Herald y otros medios locales, en cinco inspecciones de estructura se declaró insegura. Los principales problemas se ubican en el estacionamiento de dos pisos y en la terraza de la piscina. El presidente de la asociación de ese edificio le contó al Miami Herald que han estado esperando por permisos de la ciudad para hacer reparaciones desde el pasado 16 de febrero. Agregaron que ese edificio pasó su certificación de 40 años en 2013 sin mayores problemas estructurales, pero las recientes citaciones de la ciudad de Miami ahora alertan de la necesidad de reparaciones. Me voy a mudar, yo no duermo ni aquí esta noche. Hoy día esos problemas estructurales calan, pues se asemejan a los reportados en 2018 por la firma Moravito en la torre colapsada de Surfside, que apenas iniciaba su proceso de recertificación. Problemas estructurales que incluso fueron detallados también en una carta enviada a sus residentes el pasado 9 de abril. Y tras el colapso de la Torre Sur y también los temores de los vecinos de las torres de la misma compañía, las autoridades dijeron que aquellos que viven aquí, en la Torre Hermana del Este, o incluso en la Torre Gemela del Norte, tienen o no la posibilidad de evacuar. Esto sería voluntario, van a recibir ayuda. Sin embargo, esto llega después de que inspectores revisaran ambas estructuras de los dos edificios y les aseguraran que no hay problema alguno. María trabaja desde hace 10 años cuidando a una mujer octogenaria en el edificio Champlain East. Señora María, ¿a usted le da miedo estar en esta torre que pertenece a la misma compañía? Por el momento no. Yo confío que no va a pasar nada. Lo que pasó allí fue algo que no debería haber pasado por, no sé, mala... No sé, no cuidaron bien lo que tenían que cuidar o quizás hay alguna cosa rara. Y nada, yo estoy tranquila. El edificio se ve bien en buenas condiciones. Pero según Eduardo, que vive en Miami Beach desde hace 20 años y trabaja entregando comida, ese no sería el caso de muchos otros edificios que visitan la zona y que incluso ha fotografiado como si fuera una especie de vigilante. Y veo cada building que es imposible que puedan estar habilitados, pero imposibles. A pesar de las impresiones de Eduardo, las autoridades aseguran estar haciendo su trabajo. Gracias, Aranza Loizaga, por ese reporte. Vamos a estar muy, muy atentos al resultado de esa investigación. Y ahora cambiamos de tema porque estamos hoy en otro día de calor sofocante en casi todo el país con millones de personas enfrentándose a temperaturas que sobrepasan los 100 grados Fahrenheit. Una ola de calor que amenaza la vida literalmente de este a oeste. Francisco Cuevas tiene reporte. Buenas tardes, Francisco. Adelante. ¿Qué tal, Nicole? Saludos. El clima continúa siendo tema de conversación en gran parte del país. Y es que a pesar de que recién comienza el verano, las temperaturas están alcanzando niveles nunca antes visto en muchas ciudades del país. En la costa este, en Nueva York, las temperaturas son en los altos 90, pero la humedad está haciendo que la temperatura se sienta como que si fuera más de 100 grados. Eso está creando preocupación entre las autoridades que están alertando a las personas que no salgan en las horas donde el sol está en la parte más alta, que eviten todo tipo de actividades físicas porque esto puede crear serios problemas a la salud. Las autoridades están recibiendo muchas llamadas de emergencia de personas que no pueden aguantar estas altas temperaturas porque en muchos lugares no están verdaderamente acostumbrados. En la costa oeste del país, en el área del estado de Washington, están habiendo más de 2,000 llamadas en las últimas horas de personas que no han logrado aguantar esas temperaturas. Y es que las temperaturas han alcanzado hasta los 110 grados, algo que nunca se había visto en esta zona del país. La alerta es para todas las personas que hacen trabajo físico en el campo, en la construcción, que tengan mucho cuidado y que tomen agua, que eviten estar en el sol por largos periodos de tiempo y que tomen descansos con mucha frecuencia ya que esto, de lo contrario, puede crear graves problemas en la salud. Para muchos de ellos, se espera que este fin de semana sea uno verdaderamente muy caluroso en gran parte del país y esto obviamente traerá muchos problemas para muchas personas. Eso es todo lo que tenemos. Nicole, regresamos contigo al estudio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias, Francisco. Y lo que se conoce como el domo de calor, una alta presión estática que actúa como una tapa de una olla que mantiene fijo el aire caliente, está causando estragos en Canadá y ha provocado un centenar de muertos. La mayoría de personas de edad avanzada y en lugares de la Colombia Británica en el oeste del país. Allí se han establecido récords de temperaturas que no se veían desde hace 84 años con 121 grados Fahrenheit, casi 50 grados centígrados. El mal tiempo también azota a México. Se realizó un rescate dramático en Jalisco del conductor de un camión que se quedó atrapado en su vehículo en medio de una inundación provocada por las lluvias que ha dejado la tormenta tropical Enrique. Al hombre lo encontraron los equipos de rescate literalmente con el agua hasta el cuello. Él era incapaz de moverse, pero pudo ser evacuado hasta un lugar seguro afortunadamente. Enrique se ha estado moviendo por el Golfo de California con vientos en las últimas horas de unas 40 millas por hora. Impresionantes imágenes. Y nos acercamos al Día de la Independencia y también al momento en el que este año se espera que casi 4 millones de personas viajen entre el 1. 47.7 millones de personas viajen entre el 1 y el 5 de julio de vacaciones o para pasar unos días con la familia. Y ante esta avalancha de desplazamientos algunas estaciones de servicio de varios estados se están quedando sin combustible antes del fin de semana del 4 de julio. La razón habría que buscarla en la escasez de conductores de camiones cisterna y también en los cortes de suministro a muchas gasolineras de todo el país. Así ocurre en el norte de California, Iowa y Colorado que se han quedado sin gasolina. Algunas zonas de Ohio también están a punto de pasar por lo mismo. La variante delta del coronavirus preocupa mucho por la rapidez con la que se contagia y también por lo que pudiera significar en momentos de reuniones como las que vienen para el 4 de julio y en las que es fácil bajar la guardia. José Díaz Valar habló con el doctor Anthony Fauci sobre todo esto. Escuchemos. Doctor, usted llamó a la variante delta la mayor amenaza para eliminar el COVID. ¿Cree que con estar vacunado es suficiente para evitar delta? Doctor, se viene el feriado del 4 de julio. Estamos en condiciones de celebrar como era usual antes de la pandemia. Y bueno, ya que estamos en el tema de la vacuna contra el COVID-19. Visite nuestra página planificatuvacuna.com que tiene toda una guía de información sobre sitios de vacunación. Padres, presten ahora mucha atención con sus hijos pequeños porque las autoridades federales alertan sobre los depredadores sexuales que atacan a los niños a través de plataformas que se suponen son juegos en línea. El aviso es con una nueva campaña de servicio público lanzada por el FBI en Nueva York. Se llama No es un juego y alienta a los padres a hablar con sus hijos sobre lo que están haciendo en línea y con quién están interactuando. Hoy finaliza Pride, el mes del orgullo LGBTQ. Su celebración es muy, muy importante para que las comunidades de todo el mundo festejen la libertad de sentirse ellas mismas. Pero hace tan solo dos días, el artista Ricky Martin nos recordaba que la discriminación contra la comunidad LGBTQ todavía está muy presente. Después de haber subido fotos a las redes junto a su pareja Joan Yosef, Ricky Martin recibió varios comentarios irrespetuosos que le llevaron a publicar este mensaje en Instagram. Escribe, lo que no me esperaba es que un gran número de personas decidieran dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. Ha habido mucho progreso, pero ¿cuánto en realidad? Para hablar precisamente sobre este tema, nos acompaña nuestra colaboradora Paola Ramos. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, Nicole. Bueno, queda evidente que alguien como Ricky Martin fue discriminado, pero en general, ¿qué impacto tiene este tipo de comentarios en la comunidad LGBTQ, las personas que no son celebridades? Bueno, creo que antes que nada tenemos que decir algunos de estos comentarios en alto. Ricky Martin, alguien le dijo a él, después de haber subido esa foto, le dijo que era subnormal, dijo, ¿qué asco me das? Y dijo, deberían de quitarte a tus hijos. Entonces, la pregunta que tenemos que tener siempre es, si una persona joven LGBTQ enfrenta ese tipo de odio y ese tipo de comentarios, ¿qué pasaría? Entonces, te quiero dar una imagen clara de lo que puede pasar. Según el Trevor Project, el 40% de los jóvenes LGBTQ el año pasado contemplaron el suicidio, el 40%. También ese proyecto encontró que el 70% había sido discriminado y luego también encontraron que un 80% de los jóvenes LGBTQ han sido impactados por el social media, impactados más que nada en su salud mental. Es decir, que ese tipo de comentarios tienen un impacto enorme y a veces pueden llevar a la muerte y lo tenemos que tener en mente siempre. Y más cuando están en una etapa de desarrollo que es tan delicada, pero hay que destacar que más allá de lo negativo, sí pudieron celebrar algunos jóvenes este mes tan importante, este mes de junio. ¿Qué significó para ellos y más aún después de esta pandemia? Pues el gran cambio que yo estoy viendo en la generación más joven es que ahora ser orgulloso de ser gay también puede significar ser orgulloso de ser latino o latina. O sea, son dos identidades que pueden coexistir. Esta historia antes no era verdad. Eras o una cosa o la otra. Pero le hice esa pregunta a unos jóvenes. Le dije, ¿qué es lo que te da orgullo este mes? Y eso es lo que me contaron. Yo soy orgullosa de ser lesbiana, de ser mexicana y de ser libre. Significa celebrarme a mí, celebrar de donde vengo y celebrar quién soy. Latinx has helped me shape my identity in ways that I haven't been able to before. All of my authentic self is encompassed in this one word and it feels really good to be seen. Yo soy bisexual. He estado consciente de ello por ya un tiempo. Pero lo que siempre me ha ayudado ha sido estar consciente de que mi gente, mi pueblo, mi comunidad me apoya. Y sé que mucha gente en la comunidad latina no tiene ese apoyo. Así que en este mes y en las vidas, quiero que sepan que nunca están solos y que las cosas siempre se ponen mejor. No importa que tan solo te sientas. Como puedes ver, Nicole, es una comunidad que quiere alzar la voz, que tiene mucha valentía y que quiere romper los estereotipos que tal vez la generación mayor no podía hacer. Todos somos diferentes, todos tenemos algo distinto para ofrecerle a este mundo y hay que celebrarlo. Por último, Paula, antes de despedirme, quisiera preguntarte qué le recomiendas a la audiencia para ser mejores aliados de esta comunidad. Yo diría que se acuerden de sus propias historias. La mayoría de los latinos y los inmigrantes que vienen a este país, que se fueron de México, que se fueron de Venezuela, que se fueron de Centroamérica, la mayoría de las personas vinieron a este país con una idea y era ser más libres. Eso es lo único que queremos la comunidad LGBTQ, ser libres y ser respetados. Es lo mismo que quieren ustedes. Y también, como dice muy bien el dicho durante estos días, love is love, aceptación y entregar amor a este mundo. Muchísimas gracias, Paula. Gracias, Nicole. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiestelemundo.com Gracias, Paula. Gracias, Paula. Gracias por ver el video.